Para que el desarrollo industrial, agropecuario, minero y todas las actividades económicas de Coahuila sean amigables con el medio ambiente, el gobernador Rubén Oríra Valdés y el presidente de la CNDH Raúl Prasencia inauguraron el Seminario de Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural de México. Es inminuable que atentar contra el orden ecológico violenta los derechos humanos, ya que afecta a la salud y la calidad de vida de las personas. La crisis ambiental es el reflejo de las acciones humanas y por eso debemos reconocer la responsabilidad que en ello tenemos, con la consecuente obligación de instrumentar políticas públicas orientadas al cuidado ecológico y de fortalecer el marco jurídico ambiental, de tal forma que repercutan directamente en la esfera social, económica, política y cultural. En Coahuila de Zaragoza hemos tomado cartas en el asunto para asegurar un desarrollo económico y social de manera sostenida y sustentable. Estamos decididos a valorar el más grande patrimonio del que disponemos los coahuilenses, nuestra gran riqueza ecológica. El defensor de los derechos humanos señaló que es asunto de sociedad y de gobierno conservar y proteger nuestros recursos naturales. Lo he dicho y lo seguiré reiterando, en Coahuila tenemos un aliado en el tema de los derechos humanos y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esto es muy grato y muy motivante. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández. Carlos Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández, para RCJ Informo, Eduardo Hernández,